se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo. Desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes. Si alguien me puede confirmar, si se escucha bien y se ve bien. ¿Alguien en el chat me puede decir? Sí, se escucha bien. Muy bien. Yo soy Natalia Ivanova, soy coordinadora de, regional de España y hoy voy a hacer la presentación junto con mi compañera y líder en España y países de Latinoamérica, Anna Dorosh. Hoy vamos a hablar de tecnología Skyway, de autor de esta tecnología, de nuevo sistema, sistema de cupones, nuevo sistema de cupones y cómo, qué pasos tenemos que hacer para ser socios, para firmar el contrato y asociarse a nuestro fondo de inversión, a nuestra plataforma Skyward Community. Y empezamos. Me presento otra vez porque si alguien va a ver nuestra presentación ahora, va a entrar alguna persona nueva o luego en nuestro canal de YouTube de Webinarios podéis también encontrar nuestras presentaciones en español. Siempre compartimos las noticias, siempre compartimos y contestamos a las preguntas frecuentes que nos hacen nuestros socios. Y hablo un poco de mí, que soy, por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa, trabajé en colegio. Antes de emigrar a España, emigramos a España con mi familia y aquí en España siempre intentaba encontrar un trabajo que sea mejor y buscar lo que me gustaba. y en 2013 abrimos un negocio con mi esposo en el sector de ventas y todavía funciona nuestro negocio, vamos bien, pero siempre me faltaba algo, siempre me gustaba aprender algo nuevo y conocí hace un año, en 2020, conocí el proyecto Skyway y a partir del mayo de 2020 soy inversora y en diciembre de 2020 me ofrecieron ser coordinadora regional en España. Nuestro fondo de inversión Skyward Community trabajamos aquí y el fondo cumplió seis años en abril 2021. hoy hablaremos sobre transporte de transporte de segundo nivel. Me gustaría hablar hoy qué modelos de transporte de segundo nivel ya inventaron, invertaron desde el siglo pasado. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo, bueno, en una de las fotos vemos cómo los niños atraviesan el río y están, pasan por un, unos hilos tensados. Me imagino que así cruzan el río para ir al colegio. Esta foto está hecha en Rusia un ingeniero romano inventó este transporte de segundo nivel, funcionaba de electricidad y era un proyecto que sí que estaban intentando realizarlo, pero por diferentes motivos no hicieron la vía larga, sí que era solamente una vía corta para probar, pero no construyeron lo que querían, la longitud de la vía, querían hacerla más larga. Y otro transporte del segundo nivel está construido en Alemania, en un pueblo bupertal y todavía funciona este transporte, pero puedes ver los soportes masivos y estos soportes masivos sí que para realizar la obra de esta vía tenían que gastar mucho material y no es una solución, por eso no construyeron más, no es una solución para las carreteras, entonces no construyeron más vías como esta. Otra fotografía de otro tipo de transporte que también ocupa al segundo nivel están construidos a través de unos soportes masivos, han sido un gasto de material grande y en este dibujo de un pintor de ciencias ficción dibujó el mundo de futuro como lo veía que sería en 200 años, ya podéis ver que no sé por qué había gente que imaginaba el transporte en segundo nivel por diferentes motivos. En este dibujo vemos el atasco que hace un siglo ya imaginaban que en la tierra podrían haber atascos porque la gente seguramente cada uno a cada uno le gustaría tener su propio vehículo y cada vez que hay más gente entonces hay más coches en las carreteras y esto imaginaba aquel pintor de ciencias ficción hace un año pero la situación de atascos en la carretera esta situación ya la tenemos y no pasaron 200 años pasaron 100 años la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo lo que hace más difícil viajar por las carreteras debido a la creciente movilidad y densidad de tráfico aparecen atascos y accidentes esta situación es muy triste sobre todo en las ciudades grandes el mismo problema tenemos en los puertos no hay problema transportar mercancías entre los puertos pero en los puertos marítimos aeropuertos estaciones de tren creen un montón de inconvenientes con las expectativas colas etcétera entonces siempre siempre las personas intentaban mejorar esta situación esta situación y el siglo pasado autor de un nuevo sistema de transporte Anatoliy Yunitsky ofreció la solución y antes de él nadie nadie ofreció una solución para nuestras carreteras una una solución para transporte de mercancías y transporte de pasajeros nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver muchos problemas que tenemos en las carreteras la mejor solución es un sistema de transporte innovador y eléctrico que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia que no tiene análogos en el mundo había intentos pero Anatoliy Yunitsky ofreció una solución y las primeras pruebas las primeras pruebas de este sistema de transporte hicieron en 2001 aquí vemos cómo se sube un coche por los pasos elevados hicieron estas pruebas en un parque de pruebas en 2001 en un pueblo cerca de Moscú en estas fotos podéis ver más imágenes de estas pruebas de este sistema de transporte aquí no era prueba del coche era prueba de pasos elevados y este camión militar tenía ruedas de metal y podía demostrar que este sistema puede resolver problemas subir transporte al segundo nivel y al ser eléctrico este transporte puede ayudar preservar la naturaleza y minimizar calentamiento de atmósfera estas pruebas se hicieron 2001 pero hasta que no ofrecieron el polígono en Belorrusia un polígono de entrenamiento de los tanques era aquí antes hicieron entrenamientos los tanques y podéis ver que no había nada construido en 2014 Anatoly Junitsky recibió este apoyo del gobierno de Belorrusia y entonces desde entonces gracias al sistema de crowdfunding crowdinvesting toda la gente que quería apoyar a Anatoly Junitsky con su proyecto empezaron a invertir y gracias a este apoyo en 2015 empezaron la construcción y podéis ver cómo es este parque actualmente esta foto está hecha en 2019 con la infraestructura con las vías construidas con el campo verde con un lago bonito y esto es ya otro campo mucho trabajo está hecho gracias a las inversiones de la gente y en 2015 en 2000 perdón en 2016 aprobaron el primer material rodante unibike aquí Anatoly Junitsky está con su primer vehículo aquel día estaba gente de algunos países viendo estas primeras pruebas aquí al lado derecho veis unos dibujos que Anatoly Junitsky desde hace 40 años ya tenía esta idea de hacer un transporte eficiente y que podría resolver muchos problemas en las carreteras y en estos dibujos ya vemos un material rodante parecido a unibike además de estos dibujos hacía dibujos de otro transporte con un cuerpo aerodinámico y al final el último transporte último modelo de transporte de pasajeros el transporte de alta velocidad es unibus U4 365 vemos aquí este modelo presentaron en un expo en Berlín y la idea de Anatoly Junitsky al final tuvo su fin y este material rodante de alta velocidad ya existe único que falta construir una vía larga hasta 25 kilómetros para hacer pruebas de este transporte de momento en ecotecnoparque tenemos esta vía rígida pero solamente de dos kilómetros y que se mueve por este tramo de la vía pero no puede coger la velocidad hasta 500 kilómetros por hora y aquí en esta foto una foto real desde ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia vemos Univive es el primer coche que empezó a funcionar y hizo las primeras pruebas muchas veces confunden y piensan que este transporte de hilos igual como tranvía y teleférico pero no es así porque estos estos coches no tienen su propio motor de tracción y se mueven a través de unos cables arrastrados y transporte Skyway sistema de transporte de Anatolio Junitsky sí que es es un coche independiente tiene su sistema de control inteligente y lo bueno es que puede eliminar el factor humano porque cada vehículo se mueve solo a través de un sistema de control inteligente ahora ves una foto es una foto increíble porque el fotógrafo pudo hacer una foto a seis a seis coches que se movían a la vez en ecotecnoparque en Bielorrusia podes ver unibus unicar univind unicar unibus todos estos seis tipos de material rodante estaba en movimiento y en este momento el fotógrafo hizo esta foto es impresionante no es un dibujo es una realidad y pasó muchos años pasó 39 40 años hasta que Anatoly Junitsky pudo realizar todo este trabajo durante tantos años estaba luchando estaba hablando estaba buscando a los que le podría ayudar apoyar y gracias a esta gente esto se ha hecho realidad actualmente el ecotecnoparque en Bielorrusia ya han probado y han certificado 11 tipos de material rodante además de estos tipos de material rodante para pasajeros transporte de pasajeros tenemos tienen proyectos y están realizando y construyendo el sistema de transporte de carga estos son unicont unitrack unitrack unitrans es un sistema de transporte puede ser transporte de líquido sólido cualquier tipo de transporte es posible realizar con este nuevo sistema que está ofreciendo Skyway y aquí podemos imaginar cómo será el transporte de contáñeres marítimos y por la misma vía pueden pasar transporte de pasajeros y transporte de carga entonces resumimos desde 2015 en 2015 inició la construcción de ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia en 2016 las primeras pruebas de unibike con la vía urbana ligera en ecotecnoparque y 2017 pruebas de unitrack unibus y unicar con las vías de carga y de ciudad en ecotecnoparque en Bielorrusia en 2018 los gobernadores de Emiratos Árabes pusieron mucho interés en este sistema de transporte y empezaron la construcción de segundo ecotecnoparque el segundo salón de ventas en Emiratos Árabes y en Emiratos Sharjah y en 2019 las primeras pruebas de un unicar en los Emiratos Árabes Unidos para el clima tropical actualmente actualmente nuestro proyecto está en penúltima etapa de desarrollo está en la etapa décimo catorce décimo cuarta perdona y nos falta nada nos falta nada solo un paso para entrar a la última etapa de desarrollo de este proyecto es igual como la construcción de un edificio de quince pisos y podéis imaginar que estamos en penúltimo piso y nos falta solamente construir el último piso para terminar la construcción de todo el edificio y en este gráfico vemos que la idea de transporte skyway anatolio junitski tenía desde 1978 77 era estudiante y en aquel momento podemos asignar que la tecnología estaba en su desarrollo luego proyección luego construcción luego demostración y ahora estamos en el proceso de implementación os quiero decir que cada x años 70 100 años tiene que pasar una revolución de transporte como desde caballo al coche a un material rodante de ruedas y entonces llegó el momento que el transporte moderno no puede resolver los problemas que tenemos actualmente en nuestras carreteras y tenemos que hacer algo los humanos tienen que hacer algo y lo que ofrece transporte skyway ofrece y es es innovativo es sobre el suelo alta velocidad seguro eficiente fácil de integración y lo más importante ecológicamente amigable y muchos muchos socios nos están preguntando qué va a pasar después de la etapa décimo quinta pues os voy a contestar os voy a explicar un poco sobre esto qué va a pasar qué va a pasar después de la etapa décimo quinta skyway se posiciona como uno de los productos que desarrolla la empresa un y string tecnologias se cambió el nombre porque estamos más cerca la etapa de certificación entrada al mercado comercial la tecnología de la estructura de rail está patentada como tecnología de estructura de rail pretenzado o ERP es la abreviatura oficial de este sistema de transporte en el sitio web de Unitsky String Technologies es la señal la que está a la derecha hay una mención oficial del fondo de inversión Skyward Community y esto significa que Unitsky String Technologies ha confirmado oficialmente el estatus de Skyward Community de nuestro fondo de inversión como un fondo de inversión clave cuyos fondos se destinan a desarrollo de transporte de hilos nosotros actualmente somos el fondo clave el fondo más grande que está trabajando para atraer inversores para esta tecnología entonces no se terminará con si por ejemplo se termina ya financiación de la etapa décimo quinta que vamos a hacer como los socios de nuestro fondo de inversión no se terminará nuestro trabajo en el fondo el fondo al revés ahora empieza a trabajar y empieza a coger la velocidad los objetivos conceptos y futuro de nuestra empresa Skyward Community este año como he dicho antes el 1 de abril de 2021 nuestra empresa cumplió 6 años ya tenemos cientos de miles inversores y socios y estamos representados en más de 180 países de todo el mundo que cubren todas las razones o zonas perdón zonas horarias la meta principal y la intención de Skyward Community la meta principal de Skyward Community es lograr que más de 10% de la población mundial sea financiamente independiente y financiamente libre cada vez vamos a contar sobre nuestro fondo de inversión vamos a ofrecer más productos y va a ser una cooperación muy grande nuestro fondo durante los próximos 10 años en nuestro fondo deberá haber más de 5 millones de socios activos y representantes en el en todo el mundo 800 millones de inversores estos son 10% de los habitantes del mundo intención de Skyward Community estamos creando la mayor red social financiera red mundial de inversión para esto nosotros financiamos la pronta implementación y lanzamiento de productos innovadores de la empresa Unitsk Strict Technologies al mercado mundial preparamos proyectos específicos utilizando tecnologías Unitsk Strict Technologies desarrollamos servicios y productos creamos un marco legal financiero internacional creamos la red de socios más grande del mundo esto es lo que ofrece nuestro fondo de inversión para nuestros socios una imagen ideal de una empresa es un sentido de cómo debería verse las actividades de la empresa en el mundo real esta es una idea de la empresa y de los objetos materiales locales servicios personas esta imagen me gusta verla y verla por qué porque solamente en 1990 Dubái era así era desierto con unos cuantos edificios y en 2019 Dubái es así es la foto de Dubái actual así va a crecer nuestro fondo de inversión también y el fondo de inversión será más grande del mundo lo que queremos la mayor inversión social y financiera una red global de millones de inversores y usuarios de todo el mundo trabajando en blockchain pues entonces tenemos que estar preparados para trabajar para muchos años y como vale aquí están hasta a las preguntas respondemos un poquito más tarde veo una pregunta entonces cómo podemos ser socios de nuestra plataforma luego el nuevo sistema de cupones y preguntas y respuestas ahora nos va a contar mi compañera Ana termino mi presentación y doy palabra a Ana Doros nuestra socia y líder en España y la hola hola sí ahora sí muy buenas tardes a todos de todas las partes del mundo de donde nos están escuchando muy buenas tardes o muy buenos días depende de la zona muchísimas gracias Natalia por la presentación ha sacado muy bonitas imágenes de la historia de desarrollo de nuestro proyecto que estamos representando y pues de lo que podemos disfrutar hoy es ser parte de este proyecto grandísimo que empezó que tomó su inicio desde hace muchos años y ahora estamos en el pleno de desarrollo de este proyecto tan bonito tan innovador el que cambia ya la historia nuestra de transporte industrial el transporte de pasajeros y demás tipos de desplazamientos y gracias por ello soy Ana Dorosh líder de Skyward Community en España trabajamos desde España desde buenísima buenísima ciudad Barcelona y yo igual como Natalia me unió a este fondo de inversiones en el año 2020 pronto vamos a festejar un año como de nuestra colaboración estrecha en este fondo y lo que quiero decir es lo que si vosotros queréis cambiar de su oficio si queréis tener un extra de ganancias si queréis enriquecer su experiencia de desarrollar nuevas habilidades pues bienvenidos a unirse con nuestro fondo a unirse a nuestro proyecto aquí ya veréis que tenemos una comunidad muy bonita muy grande muy interesante y de diferentes nacionalidades de nuestro proyecto están hablando en más en muchos idiomas en más de 180 países claro esto quiere decir que podemos tener amigos en cualquier parte del mundo me confirman por favor si se ve correctamente mi diapositiva sí Ana se ve se ve bien se escucha bien fantástico bien entonces lo que siempre está yo siempre voy y vengo con unas preguntas y dudas y no y recientes noticias del proyecto Natalia nos siempre comparte la información sobre el proyecto desarrollo sobre el ingeniero y demás noticias y yo pues toco lo que es la parte de preguntas y dudas que pueden pasar que nos pueden pasar por chat por telegram por cualquier canal que tenéis disponible a través de sus asesores y aquí podemos hacerles las respuestas en directo y así quitar las dudas que tengáis hoy hablaré de lo que es cómo hacer la parte de nuestro fondo de inversión en la parte de los beneficios que podemos tener y los nuevos sistemas de copones que desarrollaron para todos los socios y inversores a nuestro fondo de inversiones se puede Skyward Community se puede unirse cualquier persona que quiera no hay límites no hay ninguno criterios especiales de cualquier edad que tenga desde más joven hasta no sé cuántos años lo importante es tener ganas lo importante es tener querer estar con nosotros querer participar en el proyecto y tener el teléfono en la mano internet ya está no hay nada más estamos ayudando en todo estamos ofreciendo muchísimas herramientas estamos ayudando informarse y cómo ayudar en saber la información sobre el proyecto cómo presentarla y por supuesto lo más importante también es la experiencia que podemos obtener y qué podemos aportar al proyecto cómo no sí porque cada uno que estamos los diferentes somos humanos cada uno somos diferentes y cada uno aporta algo diferente y es lo que nos hace crecer y todos unidos a la vez sí por lo tanto cuando quieran las puertas siempre están abiertas contacten con las personas que os invitaron al proyecto o bien pregunten por el chat por las vías diferentes vías que tenéis para saber la información de cómo se puede unirse ahora hablaremos del sistema de los cupones desde 12 de abril introdujeron nuevo sistema de cupones es un sistema de fidelidad a los inversores y a los socios con estos cupones todos pueden hacer aumentar las participaciones de los paquetes que eligen en los que invierten y que es muy interesante ya que estamos acercando a la finalización del desarrollo del proyecto estamos en la etapa décimo cuarta y falta por finalizarla muy poquito y pasaremos a la etapa decimo quinta y sabemos que en cuanto según el plan de desarrollo de la compañía del fondo de inversión cuando acerquen a la documentación y vean que el plan estaba en el plan estaba previsto y así está que en cuanto cerca estamos a la finalización al cierre de financiación del proyecto el tipo de descuento está bajando por lo cual podemos no podemos conseguir un monto de participaciones por igual monto de inversión sí pero con el sistema de los cupones sí que tenemos la oportunidad de multiplicar las participaciones en nuestros paquetes lo que nos hace ilusionarse mucho con los futuros con las futuras ganancias que vamos a tener ya que sabemos todo depende de las participaciones que tiene cada inversor luego a futuro estos son los fondos nuestros pasivos de que nos van a traer las ganancias y diferentes tipos de ganancias de los cuales estamos hablando siempre en cualquiera de las presentaciones que realizamos por zoom y igualmente podemos hablar un día por aquí u otro si os parece interesante los cupones son entonces estos tres cupones que ofrecen tres tipos de cupones que llevan diferente tipo de bonificación multiplicación de bonos accionarios por 50% por 100% y por 10% todos estos pues podemos conseguir en diferentes vías a través de diferentes canales digamos así para todos los socios que recién ingresan recién unen a nuestro fondo de reversiones cuando se registran tienen siete días para beneficiarse del cupón de 10% de bonificación para cualquier un paquete de inversiones que elija y además este cupón tiene una peculiaridad muy interesante que lo podemos utilizar durante todos los siete días tantas veces cuantos queramos es un cupón de multi uso el siguiente es podemos recibir los cupones como regalos de las personas que nos invitaron o por ejemplo si de nuestros patrocinadores les podemos preguntar siempre si ellos disponen de cupones y así pues saber si tenemos la posibilidad de multiplicar nuestras participaciones o no y también hay posibilidad de conseguir los cupones haciendo las inversiones el mismo inversor una vez realiza una de las una de las inversiones por los montos diferentes 200.000 o depende del monto que invierta entonces para la siguiente inversión tiene también consigue tiene los cupones los que puede regalar o utilizar para la próxima inversión que esto está súper mega interesante imagínense si un paquete tiene por ejemplo 31.000 participaciones conseguimos el cupón de multiplicar por 2 y tenemos 62.000 participaciones es súper mega interesante cierto por el mismo monto de inversión vamos a conseguir doble de participaciones con el cupón de multiplicar por 2 y aquí pues esta es la captura de nuestro despacho de inversiones de inversor cada inversor tiene un despacho igualito de multifuncional socios e inversores tienen el mismo interface y en frente de los paquetes tenemos los números que nos indican si yo invierto en el paquete por ejemplo de cuota 5.000 una vez yo tengo realizado el pago de este paquete consigo dos cupones entre los que tengo un cupón de 1 por 5 y otro 2 multiplicar por 2 y ya yo puedo plantear para mi futura inversión que donde coloco este cupón o bien invito a mi hija madre o padre para hacer la inversión y así también participo en el programa de referidos donde pues recuperamos algunos 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 alguna la parte de nuestra inversión sí así pues la compañía agradece por la ayuda de atraer a más socios en el proyecto por supuesto y los socios los que estamos colaborando activamente en el proyecto reciben los cupones por volumen de la estructura esto nos permite hacer fidelizar a todos nuestros socios inversores nuevos o los que tenemos ya en nuestra red fidelizar con los cupones para que también aprovechen la inversión con multiplicar sus bonificaciones como participaciones de inversión perdón participaciones del paquete y solo tener en cuenta que los cupones podemos utilizar todos sin exclusión 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 pero algunos de los cupones tienen términos de validez unos cupones tienen términos de validez de 7 días como les mencionaba en el inicio y otros tienen en general la validez de 30 días durante 30 días a partir de cuando recibamos el cupón tenemos 30 días para utilizarlo o regalar se regalan solo una vez se activan solo una vez y las bonificaciones de estas en forma de participaciones multiplicadas se aparecen en nuestro en nuestra cuenta de inversor una vez ingresamos todo el monto del paquete contratado y contratado y no se pueden no 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 podemos devolver estos cupones una vez lo recibimos tenemos que aprovecharlo aprovechar esta oportunidad como no no dejarla pasar y no se puede regalar más de una vez por supuesto cada un cupón solo para un solo uso no son reutilizables excepto el cupón de multiplicar por uno y no se puede regalar a un tercero una vez recibimos este regalo no podemos volver a regalar a alguien solo podemos utilizar nosotros y no son acumulables en condiciones de multiplicar si tenemos un cupón de multiplicar uno por cinco o multiplicar por dos para una inversión podemos utilizar solo una un cupón uno de los dos bien por el momento si quieren si tienen alguna pregunta acerca de la información que estoy explicando pueden escribir por el chat las preguntas y luego en cuanto acabe les doy las respuestas si les parece interesante aprovechar el momento y los cupones tienen tenemos que activar es muy importante tenemos que activar para utilizarlos todos los cupones se encuentran en el espacio mis inversiones mis cupones de ahí ya aparecen todos los cupones que tiene cada socio en su poder si las hay y se regalan o utilizan y siempre antes de utilizar el cupón antes de realizar la inversión tenemos que activar el cupón si no lo activamos pues el sistema entiende que no queremos utilizarlo una vez activado ya vamos a realizar la inversión el primer pago es el ejemplo de cómo estamos haciendo el regalo indicando el número de email de destinatario y cuando lo activamos pues así en verde aparecen la información para nosotros que bonificación tengo yo por utilizar el paquete si como ven fantástico y entonces una noticia muy importante que tenemos es hasta final de esta semana hasta día 25 del abril tenemos la posibilidad de contratar los paquetes a cuotas con 10 plazos como teníamos durante todos los años que está funcionando el fondo ahora ahora a partir de el lunes que viene ya vamos a perder la oportunidad de ingresar con condición de 10 meses de 10 cuotas sino que vamos a poder realizar las inversiones a cuotas a 5 plazos muy importante saber si tenéis las personas que estaban pensando en invertir en planes de inversiones con 10 cuotas por favor avísenles que solo tienen un par de días para realizar el pago de primera cuota o bien reservar el paquete muy importante a partir de 26 de abril vamos a tener la reducción de las cuotas a 5 plazos si por lo tanto importante tenerlo en cuenta vamos a hablar de que siempre estamos esperando a todos vosotros en nuestras redes sociales nos pueden encontrar por nuestro logo identificar por nuestro logo oficial de Skyward Community a buscar por los por las palabras clave como Skyward Community Spaceway SVC Skyway y estas son las páginas nuestras oficiales new.skyvecapital unitsky.engineer y unitsky.space son las páginas de Anatolio Unitsky y la página de Unitsky Street Technologies la compañía madre la que estamos financiando es unitsky.com bien y estos son unos de los ejemplos que tenemos de las redes sociales nuestras de Facebook de Twitter como pueden observar aquí siempre está el logo nuestro de Skyward Community y unirse a nuestras redes darnos like comentar o participar con la comunidad también pueden ahí dejar las dudas y preguntas si hay soporte online en todos estos canales todos los webinarios que estamos realizando a través de este canal en Mirápolis se guardan en un canal nuestro de YouTube que se llama Skyward Community Webinars una vez acceden aquí busquen el apartado donde dice webinars en castellano y aquí están guardados todos los webinarios que realizamos durante la semana porque realizamos por ejemplo el socio de Colombia está realizando muy buenas formaciones de duplicación también está dando la presentación de la tecnología Jano Reyes de Argentina también está hablando de presentación de nuestro proyecto y yo con Natalia ya como saben también semanalmente todos estos webinarios se guardan aquí por ejemplo si el webinario está realizado hoy mañana ya está subido a YouTube y pueden entonces compartir la información o volver a ver la información si en caso queréis consultarse de la información que habéis escuchado y ya está con esto ya tengo por finalizar mi presentación la información que os ofrecí y ahora miraré qué es lo que tenemos aquí pendiente por el chat en formato de preguntas una persona de Uruguay dice que no sabe por qué le han eliminado del grupo en Telegram y Sisi Chat porque no he hecho absolutamente nada por favor pues me podrían comentar en el chat concreto en español o porque tenemos en Telegram tres chats oficiales en inglés en ruso y en castellano en español si sea caso Diego Pérez yo pediré que revisen los datos y invitaremos de nuevo en el chat es español bueno es muy extraño pero vale lo revisaremos sin falta Diego por supuesto queremos hablar con todos los socios que están con nosotros participar hablar de las dudas y preguntas y como no compartir las felicidades también como por ejemplo la última felicidad que compartimos fue el cumpleaños de Anatoly Junitsky si 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 vale lo revisamos Diego lo revisamos Diego lo que quería decir yo nosotros al revés invitamos a todas las personas que quieren unirse al chat y ahí podéis hacer algunas preguntas lo que os interesa nosotros intentamos sobre todo Ana siempre está pendiente de todos los mensajes y ahí compartimos las invitaciones para todas nuestras presentaciones luego lo que quería decir sobre el tema de cupones tenemos que aprender el nuevo sistema de cupones tenemos que aprovechar este sistema de cupones porque es un sistema de cupones leal nosotros por cualquier nuestro trabajo podemos obtener cupones y regalar o aprovechar nosotros ahora se acaba prácticamente hoy será mañana será el último día de cupones que podemos regalar y obtener doble cantidad de participaciones esto tenemos que aprovechar todos y bueno si no hay más preguntas si no hay más preguntas siempre me gusta terminar con palabras de Anatoly Yunitsky quien haya creído en este proyecto en la etapa inicial de su desarrollo en próximo en el futuro previsible se sentirá muy seguro y no se avergonzará a transmitir tal herencia a sus hijos y a sus nietos esto lo que queremos contar a todos aprovechar el momento unirse a este proyecto porque ahora le estamos ayudando nosotros y en futuro el proyecto nos va a ayudar a nosotros a recibir ganancias pasivas y muchas gracias a todos los que estaban aquí Cecilia Sergio Juan Pablo Diego y luego todos los que van a ver esta esta grabación en nuestro canal oficial de YouTube Vivinares muchas gracias a todos voy a poner un video último video de último video que hicieron en Ecotechnoparque en charge y de una tele francesa como a 4 montants sur les Emirats Arabes Unis bien connu pour ces villos a les futuristes bonjour Sylvain merci d'être avec nous le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment dans le domaine des transports bonjour Laurent en effet les monarchies du golfe sont friandes de nouvelles technologies que ce soit les taxis drones ou l'hyper loop un train sensé fonctionner sur un tapis électromagnétique car ici tout le monde a conscience que l'air du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain l'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain actuellement en test dans l'émirat de Sharjah la deuxième plus grande ville du pays reportage réalisé avec Nicolas et Sophie Guignon aux émirats arabes unis les gratte-ciel sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui le pays anticipe l'après pétrole aux portes du désert un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle suspendu à des câbles ces cabines sont capables de se déplacés d'une station à l'autre à la vitesse de 150 kilomètres par heure pour cet ingénieur russe c'est l'avenir du transport bienvenue dans le futur selon les versions ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des électrique et silencieux ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances comme l'imagine ce clip de promotion il est possible de le faire fonctionner dans le désert des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès déjà connue en montagne cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique une solution adaptable pour le transport du fret selon ces inventeurs ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre ce que nous faisons c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens des embouteillages des bus avec tout et nous allons au niveau supérieur qui Dieu merci est encore disponible sans détruire la nature où les constructions existantes et sans émettre de gaz nous offrons une solution économique et écologique cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah l'une des villes les plus embouteillées des émirats avec un budget d'un milliard d'euros par an les autorités veulent attirer les start-up étrangères à la recherche de capitaux les émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance 1 il faut encourager l'innovation 2 financer scientifiques et entrepreneurs 3 se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle la blockchain l'impression 3D et 4 créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger allez donc merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes il faut le reconnaître et à très bientôt évidemment alors retour